Este es un trofeo para el campeonato que se viene de DC. Básicamente va a estar compuesto del logotipo de DC completamente tridimensional con una tabla de skate atravesada. El año pasado el campeonato estuvo muy bueno. Hubieron unos trucazos y un nivel bien alto. El campeonato del año pasado salió increíble ya que plasmaron un nuevo formato de campeonato. DC fue la primera marca que hizo el campeonato por zonas aquí en Lima, Perú. Donde la gente estuvo muy empilada y divirtiéndose. Y este año será igual y mucho más. El primer lugar se va a llevar 4000 soles, el segundo puesto 2000, el tercero 1000 y el cuarto 500. Los que llegaron a la final en el campeonato del año pasado, este año pasan a los cuartos de final. Me siento alabado de que me hayan escogido para hacer la escultura ya que este lo va a recibir una persona que se lo va a ganar con bastante esfuerzo. Y este evento no es cualquier evento, es un evento muy importante. El campeonato DC Pro Invitacional 2012 se llevará a cabo este 20 de octubre en el Esquepar de Loma María.